Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hace saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Cómo con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien Tú de 19, yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo Quisiera quedarme Y aunque no debo solo Quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú Hold on Llores Como te pido Que te induzores Y recortar nuestra distancia Con canciones Como te pido Si al final no voy a estar I like that Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Yana Yana Yana